Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo le compro a mi gente, yo le compro al Quindío. En esta ocasión nos encontramos en la vía a La Tevaira porque vamos a visitar Only Muebles, un lugar donde ustedes pueden encontrar todo lo que necesitan para su hogar en cuanto a decoración y obviamente muebles. Así que acompáñenme a conocer un poco más de Only Muebles. Bueno, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 6 entre Armenia y La Tevaira. Este es un almacén donde cada persona puede encontrar todo lo que busque para su hogar. Tenemos sofás, tenemos comedores, tenemos camas, tenemos sábanas, tenemos decorativos y tenemos una gran cantidad de productos que pueden ser muy interesantes para la decoración del hogar con precios muy competitivos y con una calidad excelente. Nosotros en Only Muebles siempre hemos estado pensando en tener un estilo que vaya muy acorde a las tendencias que se están dando en el mundo. Es una decoración muy estilizada, es una decoración con mucho estilo. Tenemos para todos los gustos. Desde que uno entra a cada una de nuestras tiendas, percibe olores, percibe la decoración, puede encontrar una forma muy expresiva de cómo se va a ver cada uno de nuestros productos en sus hogares. Hola, mi nombre es Andrés Henao, yo soy el director de mercadeo de Only Muebles. Yo le compro a mi gente.